Adicionalmente a los hallazgos presentados por la Contraloría General de Cuentas tras la auditoría realizada en el Instituto de Previsión Militar, el Entrecontralor emitió dos sanciones económicas contra el Instituto. La primera deriva de la inversión del IPM en tres empresas desde el 2018, identificadas como promotora de Clubs S.A., Hotel Suits, Mar y Sol S.A. e Inversiones para el Mañana S.A. De estas, solo la primera generó movimiento entre el 2018 y 2019, pero después no generó ninguna ganancia, mientras que en el caso de las otras dos empresas no reporta haber generado utilidades, según el informe. Las inversiones que hizo el IPM en este rubro ascienden a 11.758.900 quetzales, que dejó a la institución una sanción económica. Así también se dio a conocer que el IPM cuenta con 14 bienes inmuebles valorados en 43.002.947 quetzales con 41 centavos, adquiridos por medio de compras y ventas, adjudicación judicial y transferencias del Estado. En cuanto a la inversión internacional, las inspecciones revelaron que el IPM realizó en el año 2001 una inversión por 290.176.358 quetzales con 76 centavos, capital que ingresó a Pension Fund of America, empresa que trasladó los fondos a las entidades bancarias Lehman Brothers y Merrill Lynch, la cual fue absorbida por Bank of America, lo cual derivó en una demanda del IPM, lo que le permitió recuperar parte del capital invertido. Sin embargo, para esto se contrató firmas de abogados nacionales e internacionales, derivando en gastos por honorarios por la cantidad de 1.896.273 quetzales con 32 centavos y viáticos al exterior por 1.028.015 quetzales con 56 centavos, para un total de 2.924.288 quetzales con 88 centavos. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.